Bueno, como ya la profesora mencionó el proyecto, vamos a adelantar y después vamos a retomar el título. Bueno, pues esta propuesta está integrada por mí, Astrid González, mis asesoras son Elvia Yanet León y la propia Alejandra Esguerra. Para hablar del proyecto es importante hablar del contexto, en donde lo desarrollo, se desarrolla en el hogar Santa Rita de Casia. El hogar Santa Rita de Casia está sujeto a un organismo mayor que se llama Fundación Proyecto Unión y que atiende a varias poblaciones específicas, están personas de tercera edad, habitantes de calle y personas en condición de discapacidad. Bueno, específicamente el hogar Santa Rita de Casia tiene como misión ofrecer a los niños y niñas y adolescentes con diferentes patologías o condiciones de salud o quien se les ha vulnerado sus derechos, la oportunidad de encontrar un sentido a su vida o que su vida tenga continuidad y la restitución de sus derechos. Tiene como visión convertirse en el primer hospital de cuidados paliativos y especiales para menores de edad con capacidad para atender pues niños abandonados en condición de vulnerabilidad con discapacidad, como también lo plantean bien en su misión. En el acercamiento inicial a este contexto surgieron tres puntos importantes que son los que nos van a llevar al porqué el título del proyecto. Estos tres puntos fundamentales fueron que el proceso pedagógico en la institución es de carácter reciente, su implementación empezó en el 2013. El segundo es que hay un evidente ambiente hospitalario, uno entra y es normal encontrarse al chico con la sonda gástrica, al chico con oxígeno, camas, sillas de ruedas, es normal en el ambiente hospitalario. Y debido a estas dos primeras variables hay una urgente necesidad en ese contexto de humanizar. Lo primero que yo pensé allá es se necesita algo humano, algo que no sea como tan hermético como lo es un ambiente hospitalario. Estas necesidades manifiestas si nos llevan al porqué del título. A ver, expresiones artísticas, porque qué es más humano, está bien que el proceso de enseñanza-aprendizaje humaniza de por sí, pero que si necesito humanizar, si para mí el contexto fue tan hermético, yo dije no, pues el arte, aparte que no lo tengo que negar, es un gusto personal, pero el arte es un componente altamente humanizante, tiene un componente altamente humano. Entonces, de una, las expresiones artísticas. Otra de las necesidades manifiestas era que la propuesta pedagógica es reciente. Entonces, esta propuesta, porque empezando, los directores de la fundación son doctores, entonces la propuesta está infestada de esta mirada médica. Entonces, está centrada sobre todo en la censo-percepción y digamos, para ser reciente, no se habían tenido en cuenta cuestiones tan importantes como las habilidades cognitivas básicas para arrancar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno va y pregunta en la fundación por el proyecto, sí, es censo-percepción, como que, pero no hice, y las habilidades cognitivas están, pero no están muy desarrolladas, entonces de ahí surgió ese segundo, esa segunda categoría del proyecto. Y habilidades específicas, no me centro en todas, solo me centro en la percepción y en la atención. Y motivación, porque me parece importante, o sea, si uno no trabaja motivado, pues no trabaja. Y todo esto en el ambiente hospitalario, pues de la fundación. Ahora sí, dale, Lina. Ah, bueno, eso nos devuelve a las variables. Y bueno, están estas tres plases que me van a empezar a dar el sustento de por qué yo hago este proyecto. La primera es la enseñanza escolar en los hospitales, no solo humaniza, porque la enseñanza por sí tiene un componente humanizante, sino que contribuye a prevenir los posibles efectos negativos que esta instancia puede causar. Los participantes de mi proyecto, valga la claridad, y de todo el hogar de Santa Rita de Casia, están en internado permanente. Entonces, es ambiente hospitalario permanente. Por eso la importancia, pues, del proyecto. Bueno, negativos que el tratamiento médico y el propio hospital puede originar. Bueno, eso lo hice Lisa Sohaim y Paul Lain. Las expresiones artísticas, para que me justifique, eso lo tomo, esto me justifica no solo el proyecto, sino justifica por qué está en relación con esta línea de artes y lenguajes, y lo tomo del mismo documento de la línea de investigación, que es las expresiones artísticas, es una de las dimensiones fundamentales del ser humano, y por ser fundamental, simplemente tiene, pues, que, tiene que, uno como educador, tiene que educar a las personas en esa área, porque es fundamental del ser humano. Y más que nosotros, hablamos muy desde este contexto de una enseñanza integral de la persona y de mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, si el arte es un área fundamental, no la puedo excluir, y de paso me justifica porque estoy haciendo este proyecto. Y la última, es que los individuos no se desarrollan dejando que crezcan, que envejezcan, porque sí, si no se desarrollan, llevando a cada determinadas experiencias esenciales, que reduce, que redundan en periódicas organizaciones de su conocimiento y su comprensión. Esto lo dice Howard Gardner, y es el que también empieza a alinear, porque no es tan descabellado hablar de cognición y de arte. Pero igual eso, más adelante vamos a retomar otro autor, que siguiendo estos estudios lo están trabajando ahorita mucho más fuerte. Bueno, sigamos. Bueno, todo esto generó la pregunta problemática, que es la siguiente. ¿Cómo desarrollar o influir sobre las habilidades cognitivas básicas de percepción y atención, teniendo en cuenta la motivación y la mediación de las expresiones artísticas, utilizando la valoración, diseño, implementación y análisis de una propuesta pedagógica desde el rol del educador especial en ambiente hospitalario? Los objetivos que se plantearon son los siguientes. Establecer necesidades, establecer cuáles son las necesidades predominantes del hogar, educativas del hogar, caracterizar la población, porque allá uno va y lo primero que le pasa es el diagnóstico o la carpeta, pero entonces era necesario caracterizarlas desde lo pedagógico. Diseñar de acuerdo a esa caracterización, diseñar e implementar una propuesta pedagógica que tuviera en cuenta pues las variables o las categorías investigativas. Establecer qué expresiones artísticas o qué elementos podría trabajar mejor y valorar si funcionaba o no, qué tan pertinente es la propuesta para hablar de arte y cognición en un ambiente hospitalario. Bueno, la población objeto. Son siete participantes que van desde los tres hasta los veintiún años. Hay dos en niñez, de cuatro años, nueve años, hay tres adolescentes, ahí ven las edades, y hay dos adultos jóvenes. Esta diferencia, dentro del grupo, se subdivide en grupo A y grupo B, porque hay unos que están oralizados y otros que no están oralizados. Esa subdivisión no tiene en cuenta tanto la edad, sino que cómo está la capacidad comunicativa de ellos. Ya más adelante van a ver por qué les comento esta división de grupo A y grupo B. Bueno, aquí están las variables investigativas y los autores que sustentan el proyecto. En expresiones artísticas, definitivamente tomo los lineamientos distritales y nacionales sobre educación artística. Acá es importante aclarar por qué no hablo de... porque el proyecto dice expresiones artísticas y no educación artística o no arte. El arte tiene un componente ontológico muy grande, metafísico, espiritual, estético muy alto, pero yo soy consciente que como educadora especial no tengo esa experticia, pero eso no me limita que yo no coja elementos de ese campo tan rico para mi proyecto o para formarme como persona. No hablo de educación artística pues porque yo utilizo elementos para potenciar la motivación y la percepción, pero pues si el chico de pronto no me sabe la diferencia en tono, intensidad, duración en música, pues sí, no es mi objetivo. Por eso hablo de expresiones o lenguajes artísticos. ¿Vale? Entonces de los lineamientos me baso también, tomo a Artur Eflán, que Artur Eflán tiene un libro que se llama Arte y Cognición y establece por qué no es tan descabellado hablar de las artes y la cognición en un currículo. Él lo hace todo en torno a las artes visuales, pero igual es un libro muy rico para uno que es docente para alimentarse y decir sí, sí se pueden hacer cosas. si un artista dice sí se puede ser profesor y se puede influenciar en la cognición y en el modo de pensar de las personas, porque un educador que se dedica a las habilidades cognitivas no puede decir voy a utilizar el arte para que efectivamente se den mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y Howard Garner que es la frase que les decía y es en parte que él fue uno de los pioneros en esta relación. Habilidades cognitivas. Como actor de habilidades cognitivas tomó Ángel Riviar, aunque no tanto, él no lo llama habilidades cognitivas sino funciones mentales y hace una división ahí de qué funciones mentales puede influir uno o no como educador, porque hay funciones o habilidades cognitivas como lo quieran llamar, yo la verdad no hice esa diferencia porque para mí es lo mismo. Pero digamos, él dice que hay de acuerdo al tipo y las clasifican cuatro tipos, de acuerdo al tipo hay unas que bueno, se pueden influenciar o no. Digamos, hay unas que sí o sí sin importar el contexto social, sin importar la condición de la persona se van a desarrollar. Pero hay otras que sí son influenciadas como de manera social y a esas son las que el maestro puede apuntar. Un ejemplo, la percepción yo la puedo, no sé, influenciar, pero no la puedo desarrollar porque es una cuestión propia de, digamos, yo no puedo modificar que el ojo vea o no las tonalidades de luz se va a dar a menos que haya una condición pues de salud o, sí, pero digamos, yo no voy a, yo no voy a influenciar el que el ojo no reciba ciertos tonos de color, sí, pero hay otras funciones de otro tipo que hay otras funciones de otro tipo que yo sí puedo influenciar como la atención. Si yo le presento al estudiante estímulos llamativos voy a influenciar esos umbrales de atención, algo así, sí. Entonces, ese es mi actor. Para, también tomo a Robert Stenberg, pero Robert Stenberg lo tomo sobre todo por algo muy importante que él dice, que las habilidades cognitivas son influenciadas por otras habilidades que no son de tipo cognitivo como la motivación y eso es lo que hice porque tengo en cuenta la motivación de mi proyecto. La pedagogía hospitalaria. La pedagogía hospitalaria es sin duda la base más fuerte de este proyecto porque la pedagogía hospitalaria vamos a hacer una claridad acá y es que siempre se tiende a confundir con el modelo médico rehabilitador en ocasiones especiales. uno de los mayores choques que hemos tenido en estos dos proyectos es que dicen, pero ¿cómo así que médico? ¿Cómo así que hospitalario? pero la pedagogía hospitalaria según lo dice Cárdenas, no me acuerdo del otro autor, viene de la pedagogía social y si uno estudia más a fondo la pedagogía hospitalaria también ha tenido cambios igual que el modelo de atención a la discapacidad que ha pasado del rehabilitador, del médico hasta llegar al social, así esos mismos cambios también los puede ver uno en la pedagogía hospitalaria. eso lo explica también pues Verónica Violán, María Cristina Molina Garús y Crescencia Pastor que tienen un libro muy chévere de pedagogía hospitalaria que se llama Pedagogía hospitalaria bases para la atención integral ¿a qué? bueno, bases para la atención integral. Las otras autoras de pedagogía hospitalaria son Claudia Grau Rubio y Carmen Ortiz González que estas mujeres hacen un compendio de lo que es la pedagogía hospitalaria pero además hablan de pedagogía hospitalaria y discapacidad. O sea, en serio es algo muy bueno para un ecuador especial porque lo lleva uno a ver nuevos puntos de vista sobre este tema. Estas últimas dos autoras son muy importantes y son las que plantean unos modelos. Ellos dicen esta es la pedagogía hospitalaria la pedagogía hospitalaria se puede trabajar en los siguientes modelos se establecen varios modelos pero este proyecto de los que ella establece solo toma dos el modelo cognitivo y el modelo dinámico. Bueno, les hablo de esos dos y después les menciono por qué está el modelo humano. Bueno, Claudia Grau y Doña Ortiz dicen que el modelo cognitivo desde la pedagogía hospitalaria está centrado en ciertas habilidades cognitivas básicas cognitivas que busca estrategias para afectar pues estas habilidades cognitivas y plantea un aprendizaje mediado por un pedagogo o un trabajador indisciplinar. Entonces, pues, como yo toco el tema de habilidades cognitivas este modelo me cae pero no me quedo solo con él sino que hago una tría. El modelo dinámico es el que me justifica el arte. El modelo dinámico dice es importante que usted tenga en cuenta el arte, las emociones, lo que quiere la persona pues para que se desarrolle un buen proceso pedagógico. Y el modelo humano, el modelo humano sale de otra profesora de su tesis de doctorado que tiene relación con pedagogía hospitalaria es Muñoz Garrido y este fue el primer antes de encontrar el modelo cognitivo y modelo dinámico yo me incliné por el modelo humano porque yo dije es importante humanizar para mí eso fue lo primero que pensé en llegar al hogar. Entonces, el modelo humano para tener una atención global e integral de la persona pero antes solo tenía ese modelo humano pero ya después con el desarrollo de la investigación aparecieron estos dos. Yo no descarté sino que hice un círculo porque pues la asesora nos dice que para eso están las investigaciones para probar y mirar si funciona o no entonces pues yo me atreví a hacerlo y eso entonces es una una triada de los modelos que utilizo. El marco de investigación es crítico social es investigación acción participativa porque partimos de la comunidad para la comunidad y todo se construye alrededor de lo que la comunidad vaya diciendo. Pues es a veces suena ilógico pero a ver si muchas muchos de los participantes no realizan qué sentido tiene cómo van a participar y no crean no crean porque uno llega con su actividad y o no la hacen o no quiero o quiero esto otro y eso cuenta y eso va construyendo el proceso entonces es totalmente acción investigación acción participativa. La investigación consta de cuatro fases que es la detección en el acercamiento inicial la detección y caracterización del problema de investigación después viene el diseño de una propuesta pedagógica después viene la implementación de esta propuesta y finalmente la sistematización análisis y recolección pues de todo lo que se hizo eso en cuanto al marco investigativo. Ahora sí es diferente pues el marco investigativo que es como global a la propuesta pedagógica la propuesta pedagógica se constituye solo de tres fases toma elementos pues de las fases investigativas pero no es diferente. En el acercamiento inicial se hace una contextualización en donde se marca el macro el micro contexto y se van abriendo las cartas para los posibles temas que se pueden trabajar ahí. Después se construyó bueno sí no sí 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 antes no ya después inicialmente ya planteándose el tema de investigación para hacer esta caracterización pedagógica que se hizo se construyó unas líneas base por los grupos que yo les decía grupo A y B dependiendo como de las capacidades o nivel de funcionamiento ahí está como un pantallazo pero son un poco más largas son más o menos 42 preguntas ¿vale? entonces esa es la parte inicial las líneas bases se hacen en pretest en la etapa final se va a hacer un posttest que es lo que acabamos de hacer la semana pasada para mirar en qué después de la implementación de la propuesta si los participantes cambiaron o no en los puntos que nosotros queríamos o los afectamos o no en los puntos que nosotros queríamos bueno la segunda fase es el diseño e implementación de la propuesta pedagógica en este caso la propuesta tuvo dos partes una parte fue que en ese semestre no la pasamos haciendo solo ejercicios exploratorios entonces si jugamos con la música con la literatura con las visuales no nos metimos con corporal porque no hay compromisos muy fuertes pero yo tenía la inquietud pero sin embargo no la toqué en esa fase de exploración eso duró un semestre esa exploración fue la que me vino a la que me llevó a la segunda fase en el segundo semestre de intervención yo dije la exploración o ellas las mismas participantes piden que piden que se estructure de otra manera entonces en esta segunda intervención aparecen módulos pedagógicos esta segunda fase consta de tres módulos pedagógicos el primer módulo es de música el segundo módulo es de plásticas y visuales y el tercer módulo es de corporal porque yo tenía esa duda y pues nos arriesgamos entonces estos tres módulos están planteados ¿vale? en planeaciones de esta manera cada población tiene tres momentos y digamos aquí este es el bueno no sé aquí va el lenguaje artístico aquí va los objetivos generales que yo pretendo en cuanto a las habilidades cognitivas y en cuanto a las expresiones artísticas y aquí van los productos que esto me puede arrojar un ejemplo digamos en el lenguaje plástico y visual entonces el objetivo de donde salen los objetivos de las líneas base que si adentro de los objetivos en cuanto a las habilidades cognitivas que si atiende a un estímulo llamativo que si es reaccionante una textura que le incomode ¿sí? algo así y por la educación y más o menos los objetivos planteados por los lenguajes artísticos es como que les digo yo en el visual sí digamos en una vez hicimos había una una participante que no le incomodaban las texturas y a través de un de una de las planeaciones conseguimos que ella se acercara hacia una textura viscosa entonces el hecho de maneja o manipula elementos desde un lenguaje artístico ya es como un objetivo bueno tiene tres tres momentos el inicial el el fuerte y ya un momento de cierre este inicial se incluye sobre todo como rutinas de aseo porque siempre recibimos a los participantes después de que están del desayuno entonces siempre hay una rutina de aseo y pues había que incluirla porque no el proceso pedagógico no puede estar desligado de las vivencias de los participantes en el hogar a la implementación y los productos digamos un producto del lenguaje del módulo del lenguaje plástico y visual era una galería porque recolectábamos todos los trabajos o si no de pronto la galería no se alcanzó a hacer en forma por diferentes condiciones pero si se le mostraba a los niños como esto hicimos hoy o si no otro producto de otro producto de plástico visual era enseñar fotos que en una de las intervenciones llevamos cámaras desechables y ellos mismos en la medida de sus posibilidades empezaron así fuera un aparelto pero digamos hubo un problema porque están ellos son niños niñas adolescentes y jóvenes en con medida de restricción del ICBF entonces ya no se nos permitió más el recurso de la fotografía bueno cosas así pero esos son más o menos los productos lo que se hace hay que hacer una claridad en los productos los productos pueden ser o para los participantes o en requisimiento para el profesor porque digamos a veces si una una actividad de vitrales y digamos la sustancia resultaron ser muy fuertes entonces ese producto se descartó pero queda como para el profesor que no tiene que trabajar o tiene que trabajar con otras con otros materiales eso también es un producto no solo físico sino también intelectual siguiente ah no mentiras mentiras análisis el análisis de la recta final es la línea base ya su segunda implementación en el post-test es la recolección y análisis de resultados y las conclusiones esta última parte en que se hace se hace mediante el diario de campo este es el formato de diario de campo tiene más o menos recoge los momentos importantes las conclusiones que las bolitas haya las esferas plantean como que impacto que vimos el plus porque es que como no son oralizados hay muchas cosas importantes que se escapan digamos como hoy trabajé con el palo de agua y ninguno me reaccionó pero de pronto voy y trabajo pero hay una chica que le gusta el vallenato entonces llego a hacer la misma intervención con vallenato y si funciona ese es el plus que me da como hay que tener en cuenta de esto para volverlo a hacer aquí están estos son este es el grupo A son los resultados del pretest inicial del grupo A que son como las chicas que tienen un mayor nivel de funcionamiento y pues ahí ustedes se dan cuenta digamos hay niñas la escala va de 1 a 5 hay niñas que están muy bien digamos en atención tomemos atención focalizada en sostenida pero en atención alternante no y entonces que es lo que tiene el proyecto a través de todas estas actividades artísticas que ahorita ya en esta en la implementación del post-test que se hizo la semana pasada esa al menos esa atención alternante suba unos puntos más y con que yo como lo subí pues a través de las expresiones artísticas eso se espera pues vamos a ver que nos vaya bien siguiente que sigue creo que ya ah no porque es importante o que justifica el rol del educador especial en un ambiente hospitalario y a veces se encuentra uno reacio con este tema a veces las fisioterapeutas pero ustedes que es lo que hace y uno no es importante primero porque la pedagogía hospitalaria que ya se viene trabajando desde hace más de 60 años desde la segunda guerra mundial que fue la que le abrió las puertas a otros profesionales fuera del cuerpo médico a los hospitales bueno como los los profesores porque bueno como habían muchas personas afectadas con condiciones de salud alteradas dijeron no pues que entren otros profesionales a ver qué pasa y allá llegaron no explícitamente no específicamente los educadores sino que eso empieza a ser más formal y se empieza a denominar pedagogía hospitalaria más adelante pero esto se viene trabajando desde hace mucho y en todos esos textos se encuentra que digamos hay un punto muy importante que dice el pedagogo hospitalario tiene que plantear estrategias o programas personalizados para que las personas que están en el hospital sigan su rutina educativa y un educador especial hace eso una de las razones de ser del educador especial es adaptar es hacer ajustes razonables a los contenidos para que el chico tenga acceso a la educación entonces el educador especial comparte la esencia del pedagogo hospitalario y esta frase pues de Polaino y Liza lo justifica la educación y escolarización dentro de los hospitales son acordes a los principios de la educación especial así la pedagogía para pacientes es principalmente una tarea de la educación especial entonces no hay no sé por qué a veces es necesario hacer esas claridades porque estos proyectos como son los primeros en pedagogía hospitalaria no bueno ahorita se retoma de la universidad es necesario retomar porque una de las quejas ha sido pero pedagogía hospitalaria pero hay que y miren la misma pedagogía hospitalaria y si necesitamos requerimos educadores especiales entonces el rol está ahí enriquecido que hay que aclararlo que hay que sustentarlo decir venimos a hacer esto porque muchas veces pero si ustedes pero que le hacen eso a los niños como le ponen música a un niño que no oye como ellas no lo ven desde el paciente y no desde el estudiante entonces eso es muy importante y esa frase justifica el rol y ahora si ya muchas gracias por todo ¿cuándo hiciste la contextualización de Santa Rita lo que se trabaja en Santa Rita a adulto mayor si es que digamos la fundación está sujeta a un organismo mayor que se llama Fundación Proyecto Unión esa fundación Proyecto Unión consta de 5 entidades que atienden a diferentes poblaciones que ya mis compañeras se las van a decir con más claridad y nosotros estamos centradas solo en Santa Rita que es exclusivo de discapacidad y no yo la persona que más edad tiene ahí tiene 21 años entonces no 23 23 ¿y por qué no trabajaron con tercera edad? ¿por qué hicieron? ah porque en la en la población del hogar no hay tercera edad es otra hay otra fundación que sí otra pero sí es y hacia el hogar porque ahí era donde había discapacidad ellas les aclaran es que como somos dos proyectos ellas sí hicieron como ese recorrido yo llegué específicamente a Santa Rita de Casi pero entonces falta alguna otra pregunta yo sí tengo una señor a futuro ¿qué esperas de esto? a mi me parecería importante como digamos Bogotá la verdad espero que que se puedan hacer muchas cosas Bogotá es uno de los que ahorita en Colombia tienen la movida de pedagogía hospitalaria mucho más fuerte y tuvimos la posibilidad de ir a la fundación cardio infantil que es donde está todo así súper wow súper montado y digamos a mi me llamó mucho la atención que allá todo es muy artístico todo es muy artístico todos los rincones muy artísticos pero digamos se toman como elementos de del arte pero a mi me gustaría que eso también tuviera un sentido no solo utilizarlo para digamos yo lo que trato sé que que no lo puedo no lo alcancé en un grado como yo quería pero yo también dije no está bien que me centro en las habilidades cognitivas pero también quiero que las expresiones artísticas tengan un objetivo no sé si lo logro no pero pues para eso está el proyecto para aprender y entonces sí me gustaría que si se hablará de pedagogía hospitalaria ¿por qué no enseñar artes? ¿por qué digamos con la música allá enseñar y impulsar las habilidades cognitivas y todo allá? sí me gustaría como primero me gustaría enriquecer enriquecerlo más en cuanto habilidades artísticas porque sí sí hizo mucha falta pues obviamente la exploración fue muy rica pero no tener como la experticia específica allá las participantes son Dios mío si alguien supiera tocar música y se dedicara a enseñarles ellas le hacen pero entonces ahí está como uno educador especial es el que se atreve el artista va como tanteando entonces esperaría que se pudiera trabajar en dupla y que dijeran sí se puede enseñar efectivamente música en un hospital ni siquiera en la fundación en un hospital se puede enseñar pintura porque la experiencia del cardio infantil era aprender con mandalas entonces sí pero qué objetivo pedagógico no es el mandala porque trató de de menguar de mitigar la condición de salud sino es el mandala porque también tiene un objetivo pedagógico a mí me gustaría como hacer más conciencia en eso porque a veces somos como muy arte y y es muy rico ¿cuál crees que es el aporte que te presenta a la línea de la fundación? mi aporte yo diría que el aporte de este proyecto es llamar a nuevos campos de acción en esas dinámicas que el documento de la línea dice el documento de la línea dice el arte es un dinamizador pero tenía otra palabra un dinamizador un mediador entonces el proyecto es si el arte es un dinamizador mediador pues llevémoslos a otros contextos que no son usuales y se requieren procesos pedagógicos es un llamado como a lo que dice el documento a extender los campos de acción el arte y de paso extender el rol o a no o a reafirmar el rol del educador especial donde se necesita y la verdad el arte sí es que tiene muchos elementos que aquí uno no tiene la experticia pero sí hay muchos elementos y además el componente humano es fundamental la experiencia en el hogar ha sido muy rica ay el arte Dios vio para mí es que es una cuestión complicada para mí el arte si lo miro como educadora especial es un campo un campo amplísimo amplísimo que me va a permitir tomar de muchos elementos y que va a enriquecer todo mi quehacer pedagógico si yo lo miro a nivel personal es una cuestión que no entiendo y que me apabulla a veces pero que me gusta contemplar porque siento que me enriquece como persona para eso gracias a usted más preguntas buenas noches me gustaría escuchar cómo contemplaste por el contexto de arte que escogiste para tu investigación en base a qué temas de arte y qué concepto de arte en que sí digamos primero inicialmente no eran expresiones artísticas sino sólo arte pero nos dimos cuenta a través de una crítica constructiva de un docente que no era así que había que hacer claridades porque yo soy consciente del carácter por eso lo dije ontológico metafísico y de lo que la experiencia estética que llamamos a las que lleva el arte pero yo soy consciente digamos por lo menos en casa con mis participantes no tengo los elementos para llevar a los participantes a una experiencia estética y de contemplación y ahora en todos esos debates mucho menos cómo evaluarlo y mostrarlo en un proyecto y decir sí, yo llevé a las participantes a una experiencia estética entonces soy consciente del punto ontológico y metafísico y de la experiencia estética pero soy consciente que como educadora no voy a llegar allá no voy a llegar al arte como tal pues entonces del arte busco otro me voy por otra línea de acción que es la educación artística la educación artística pues también dicen listo vamos a formar en arte pero yo soy consciente que yo no voy a formar yo no voy a decir sí, efectivamente voy a enseñar guitarra no, yo sé que no pero soy consciente de ese punto y me enriquezco me enriquezco del concepto de arte en general me enriquezco del concepto de educación artística como tal y finalmente digo ¿qué del arte voy a utilizar? y digo efectivamente son sus expresiones o sus lenguajes también hemos escuchado muchos lenguajes el visual el plástico pero digamos yo utilizo expresiones porque incluso el lenguaje se me hace amplio y yo realmente sí por decir que voy a utilizar títeres o que voy a hacer que pinten estoy utilizando el lenguaje visual no mejor expresiones entonces específicamente que las expresiones artísticas y específicamente que digamos en visuales en música entonces utilizo el tono la intensidad ejercicios de ritmo son puntos puntos que me van a servir a mí para cuando llegue a implementar pero muchas veces yo sé que esos puntos no me van a llevar a que el chico cante entonces es esa parte como muy de elementos pero con toda la conciencia de que es arte de que es educación artística y de que son los lenguajes artísticos y porque todo ese recorrido me llevan pues a la implementación que yo estoy haciendo es porque todavía seguimos es complicado porque digamos el grupo no fue constante el grupo cada semestre tenía tenía variables ya sean por las condiciones de salud o porque había nuevos ingresos entonces a veces era complicado digamos con el menor no hemos salido de la etapa de exploración él tiene tres años y a veces es muy complicado porque el trabajo es personalizado tengo que dejar aquí uno después me voy para el otro después me voy para el otro está la chica mayor la de 21 años se aburría mucho con muchas cosas en la fase de exploración se aburría mucho a ella le encanta pintar pero todos los días pintar no se puede y entonces qué empezamos a hacer con ella o ella se ha trabajado con fisioterapeuta o yo le decía bueno qué hacemos entonces empezamos a bajar aplicaciones en tablet y a mi hijo me gustó esto bueno entonces vamos a trabajar más en eso y como que se le hacía una extensión de la planeación que a ella le había llamado la atención se le hacía una extensión durante tres sesiones y se trabajaba igual como digamos el piano no re mi fa sol así entonces digamos a ella le gustó no le interesa explorar más no quiere dice que no la traten como niña entonces nos vamos a inclinar como por lo que a ella le gustó de las planeaciones y entonces esa planeación se extendía pero esas claridades o sea digamos en el libro que va a quedar de planeaciones no dice eso son ajustes que ya se dicen en el documento la metodología tiene que ser flexible porque hay una hay una porque la población curle todo el ciclo vital ¿sí? no o gran parte del ciclo vital que va desde las niñez hasta adultos esos son como más comentarios pero sí le toca a un educador especial muy ingenioso mirar como las ajustas pero yo lo que hacía es le gustó su piano pues trabajemos así sean cinco sesiones con el do, re, mi, fa, sol, la, si que igual eso da eso da para muchas cosas sí señor tranquilo ¿cuál es el objetivo como tal para la persona para esta chica ¿cuál es el objetivo como tal meditamente pedagógico? digamos sí el de de acuerdo a las líneas base me va soltando los objetivos pedagógicos ella es una chica que efectivamente está muy bien su puntuación en la línea base en la escala fue más o menos de cuatro o dos en general que quiere decir que los procesos están avanzados entonces ¿qué hacemos? nos centramos en lo que ella quiere y tratemos que digamos en atención no sé en atención selectiva que que ella normalmente uno le pone aquí dos estímulos y no gira pues que tratar de mejorar eso y cómo lo hacemos a través de sus gustos personales el objetivo se enmarca específicamente en lo que me arroje la valoración pedagógica inicial que es la línea base y como son tantos eso va variando eso va variando y pues la idea es como que bueno ¿en qué no le fue tan bien? no que no responde ante en percepción no responde a cambios de temperaturas entonces empezamos como a tratar que eso se dé de alguna manera a través de los lenguajes artísticos de las expresiones artísticas ¿sí? ¿más preguntas? ¿ya? gracias gracias bueno dando continuidad a nuestros ejercicios de presentación de los proyectos pedagógicos investigativos que están dialogando con la línea artes y lenguajes presentaremos el segundo que tiene que ver también con el contexto hospitalario y relación de arte familia y comunidad base esencial del proceso pedagógico en un ambiente hospitalario las participantes o las personas que construyeron el proceso de investigación son Lorena Becerra Cindy Hernández Paola Jaimes Alejandra Herrera María Fernanda Muñoz Yuri Ospina Ana María Rodríguez Alejandra Patiño Gisela Vargas y Lina Parra entonces los dejo con María Fernanda para dar inicio a esta segunda parte bueno buenas tardes vamos a comenzar con un proceso como de contextualización para tener en cuenta algunos aspectos de las preguntas que estábamos enmarcando ahorita entonces vamos a comenzar bueno aquí comenzamos con lo que es el contexto este está enmarcado en una fundación macro que es Fundación Proyecto Unión esta es una fundación que ha decidido digamos involucrar distintas poblaciones vulnerables que se encuentran en cuatro casas diferentes que es Casa de Los Ángeles está el comedor María es mi madre Casa de la Esperanza que acá más o menos se ve un poquito pero esas son las imágenes en estos cuatro cuatro lugares estamos hablando de población de personas de la tercera edad personas con enfermedades diferentes en particular en la de Casa de Los Ángeles estamos hablando de personas de niños con cáncer que acogen esta institución a la persona que vienen de distintas partes de Colombia vienen a tener un tratamiento y acogen a la persona y puede ser un acudiente a la madre o algo mientras está todo su proceso de hospitalización todo su proceso de bueno de quimios y todo en la parte del comedor María es mi madre estamos hablando de personas de la tercera población de habitantes de la calle que van a un establecimiento y les dan el desayuno les dan el almuerzo con un valor monetario muy simbólico tratando de restituir también la posibilidad de que ellos tengan un proceso de socialización dentro del lugar en esta parte colinda con Casa de la Esperanza donde le dan habitaciones a las personas y allí encuentran como un espacio donde pueden restituir su parte de humanización tener sus hábitos personales y allí restituyen muchos derechos nosotros nos enfocamos en lo que es Hogar Santa Rita porque digamos de alguna manera encontramos como esa alternativa en donde vemos como la educación en contextos hospitalarios de alguna manera no se tiene en cuenta entonces quisimos dar esa parte de humanización a un contexto que de alguna manera vemos que es necesario tener la parte educativa este es un espacio ahí más o menos como que algo muy simbólico pues aquí digamos de alguna manera reciben toda la atención en cuanto a terapia respiratoria terapia física entre otras que se explicarán más adelante principalmente este hogar atiende a niños niñas y adolescentes en situación de abandono y con diferentes enfermedades y discapacidades más o menos aquí vemos como nuestro proyecto se enfoca un poco a lo que es familia teniendo en cuenta algunas características que mencionaba la compañera y es que ellos se encuentran en cobijados por el bienestar familiar porque han sido abandonados entonces también tenemos que tener en cuenta a lo largo de la explicación del proyecto que esta institución se constituye bajo esa como esa directriz y queremos digamos asumir el reto de trabajar también con familias entonces ya más adelante desarrollaremos la idea bueno acá es un poco de la planta física se enfoca en espacios de habitaciones que como lo mencionaba la compañera anterior ellos habitan en la totalidad del tiempo en el hogar tienen unos espacios educativos que se llaman aulas adaptadas este es un espacio el de la parte superior es una aula sensorial en donde tienen muchas muchas alternativas visuales auditivas las colchonetas estas son las aulas adaptadas en donde se hacen los procesos pedagógicos y bueno en este lugar encontramos distintos profesionales están los fonos están los los terapeutas ocupacionales los fisioterapeutas nutricionista enmarcado en su mayoría en lo que es la parte asistencial en cuanto a la parte hospitalaria en la parte educativa están unas profesionales de educación especial que comienzan con el proceso pedagógico estos son más o menos los procesos que se llevan a cabo en el hogar incluyendo en la parte superior izquierda encontramos a unos voluntarios que a lo largo del proyecto también se cobija lo que es la parte de comunidad entonces se tienen en cuenta estos factores en cuanto a la importancia y el impacto que llevan siendo como de alguna manera la familia que tienen estas personas hay una aproximación de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo dentro del hogar y se pueden y se pueden de alguna manera este fue como el objetivo principal en cuanto a la pregunta que enfocaba la compañera de por qué no nos también hicimos procesos con las personas de la tercera edad entonces es como el derecho reivindicado a través de una propuesta pedagógica que da respuesta al contexto a las necesidades que tienen de alguna manera que son niños niñas y adolescentes que en ese ciclo vital es cuando más tienen que recibir como esos procesos pedagógicos y ahí se ven como truncados por su proceso de hospitalización los avances que aquí se demuestran son todos los procesos de las intervenciones pedagógicas que se llevan a cabo teniendo en cuenta unos módulos que se trabajan de la Fundación Telefónica de España esa fundación es la digamos de alguna manera la pionera en los procesos pedagógicos se enfoca más que toda la parte de las tecnologías dentro de las instituciones hospitalarias pero entonces ellos manejan unos módulos que fueron los que nosotros tomamos como directriz para hacerles unos ajustes razonables teniendo en cuenta la población pues estos módulos estaban encaminados hacia personas con enfermedades más no con discapacidades aquí están como los procesos pedagógicos un poquito oscuro aquí todos los procesos que se llevan a cabo en algunas aulas es teniendo en cuenta también la la funcionalidad de la persona muchos se encuentran en colchonetas porque su parte motora no les permite el posicionamiento entonces varía en algunos salones de acuerdo a unos están en sillas otros están acostados en las colchonetas de acuerdo a sus habilidades y posibilidades ya de aquí en adelante si es como todo como algunos de los productos que hemos generado a partir de las intervenciones pedagógicas que hay en la institución acá como vemos también se rescatan muchos procesos que de alguna manera como ellos no salen de la institución si uno lo ve desde ese punto de vista si están en una casa muchas veces como se les restringen muchas experiencias que no pueden que no pueden tener entonces se les trata de llevar materiales de arena pasto agua y que vivan esas experiencias que de alguna manera no pueden vivir afuera y que que ellos van y que ellos van y que ellos van Bueno, más o menos este es lo que es el contexto en general, pues vamos a dar paso así como más puntual a lo que se enfoca lo que es la propuesta pedagógica y los aspectos que tuvimos en cuenta para el proceso. Entonces, de acuerdo a lo que explicó nuestra compañera actriz, vamos a explicar los modelos que nosotros tomamos y cómo lo trabajamos. Entonces, nosotros de la pedagogía hospitalaria tomamos el modelo dinámico. ¿Por qué? Porque para nosotros fue esencial potenciar la parte emocional y también el desarrollo integral de los niños. En especial, en ese momento lo planteamos como niño porque pues era como nuestra primera población. Luego, cuando fue avanzando el proyecto, pues ya nos dimos cuenta que efectivamente había niños, niñas y adolescentes y adultos. En el caso de nosotros, solo creo que dos tenemos adultos, entonces niños, niñas y adolescentes. Desde el modelo dinámico planteamos trabajar los lenguajes artísticos de música visual, escénico y literario. Entonces, hicimos pues las respectivas adaptaciones que necesitaban o ajustes razonables, como se dice ahora, y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, hicimos un, pues como una pequeña caracterización de cada grupo. ¿Por qué? Porque cada grupo, como lo dijo mi compañera Ana María, varía. Entonces, en un grupo están los chicos que están, que pueden sentarse, pero que están, digamos, por tiempos. Hay chicos que están todo el tiempo acostados en colchonetas, entonces era pensar el trabajo desde la colchoneta. Y hay otro grupo, que es el de habituación de cuidados especiales, que son bebés de… ¿cuántos años? Aleja. No, nosotros tenemos 7 años. Son de meses y hay una chica que tiene 7 años, pero su condición de salud la pone o la ubica en el grupo de bebés. Entonces, cada grupo que ya se había caracterizado, entonces, pues le aplicaron sus respectivas ajustes. Entonces, desde lo general que vimos, fue que en el hogar participaban muchas personas. Como lo dijeron, voluntarios, están pues las personas encargadas del área de salud, los administrativos, y pues entramos nosotros como educadoras especiales. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de lo que nos planteaba el modelo dinámico de integrar todas las áreas de los chicos, decir qué impacta en el niño. Y lo que impactaba era la comunidad, la familia y la pedagogía. A continuación, pues nos vamos a explicar qué hicimos con familia. Desde la parte de familia, nosotras, pues en el hogar aproximadamente, hay 20 familias, pues que tienen a sus familiares ahí. Entonces, pues se realizó toda la invitación, ¿por qué? Desde nuestro proyecto, ¿qué queremos proponer? Que la familia y la comunidad se vinculen a todos los procesos pedagógicos que se están llevando en este momento a cabo en la institución. Entonces, como les estaba explicando, empezamos, pues, se hizo como una investigación, una, buscar información con la psicóloga de cuántas familias aproximadamente tiene el hogar, y nos dio resultado 20. Entonces, pues, se les hizo la invitación para que asistieran a los talleres que, que, pues, realizamos con nuestras compañeras, y, pues, el resultado nos dio cuatro familias asistentes a ese taller. Pero entonces, pues, igual no se realizó ese taller, y se realizaron aproximadamente cinco más, con temas, pues, donde se abordaron temas como discapacidad, toda la parte de sensorio, motricidad, arte, trabajamos todo lo de, digamos, las relaciones, las relaciones, digamos, filiales, y también, digamos, las redes, las redes de apoyo de familia, ¿sí? Entonces, cada uno se hacía un sábado, un miércoles, cada 15 días, y tenía como finalidad, digamos, como hacer ese proceso de formación a las familias para que ellas pudieran ingresar a las aulas a trabajar con nosotros, pues, porque esa era la propuesta que se tenía. A medida que se iba, que se iba realizando, pues, todo este proceso, ingresaron nuevas familias, porque es que la población del hogar es, es como, es muy fluctuante. Entonces, eso nos permite también, pues, digamos, compartir con otras familias más jóvenes, porque están llegando, pues, papás, pues, de menores de edad, o edades entre 18 y 23 años jóvenes. Entonces, pues, eso nos ha permitido también comentablar una relación con ellos, y manejar, pues, todos los procesos pedagógicos. Entonces, pues, desde este semestre se están iniciando que los padres de familia entren a las aulas, ingresen a las aulas, y pues, eso nos ha permitido también observar cómo puede cambiar y transformar el comportamiento de los niños en esas aulas, y cómo puede aportar la familia en todos los procesos de todos los estudiantes. Sí, entonces, pues, llevamos ya aproximadamente cuatro sesiones, y pues, digamos, el cambio sí se ha visto, porque todos los papás están muy dispuestos a realizar el trabajo, y no solamente con sus niños, porque desde nuestro proyecto no tomamos a la familia sólo como la familia consanguínea, sino a la familia filial. ¿A qué hace relación la familia filial? Son esos lazos que se entretejen de apoyo, de solidaridad, y todo eso lo tenemos sustentado desde la política pública de las familias colombianas. Entonces, pues, eso nos ha permitido también poder, digamos, como que sustentar el hecho de que la familia no sea, digamos, que no aporte sólo al proceso pedagógico de sus hijos, sino que también se pueda involucrar en todo lo que nosotras realizamos en el aula con los compañeros del niño. Entonces, pues, no sólo, digamos, que a la familia también la consideramos a las personas que pasan mayor parte del tiempo con los estudiantes, como son, digamos, las personas que se encargan de ellos en el hogar, enfermeros, las personas de la parte administrativa, los psicólogos, pues, teniendo en cuenta que ellos comparten mucho tiempo con ellos. Y desde la, digamos, desde las encuestas que nosotras realizamos para la recolección de información, ellos lo que buscan es, digamos, brindar el amor, la calidad, y esa es la base con la que ellos realizan el trabajo en el hogar. Entonces, por eso nosotras, digamos, al tener esos datos, esos resultados de ellos, de lo que ellos quieren y hacen, digamos, por los niños, entonces nos permite también sustentar que ellos son parte de la familia de los estudiantes, ellos se convierten en esa familia de cada uno de ellos. Entonces, estamos en ese proceso de que las familias se integren y también estamos realizando un proceso desde la comunidad. Entonces, primero se realizó una visita a las diferentes empresas que hacen parte de, que, digamos, que hacen parte de la localidad de Chapinero y, digamos, nos dio como resultado que ellos no conocen el hogar, el hogar no es conocido, digamos, que no se ve tampoco como desde lo que hicimos de preguntar, de ver si ellos querían aportar a nuestro proyecto, entonces tampoco se vio como ese interés de ellos ni a la discapacidad y también porque ellos ya, alguna de las empresas ya tenían como que esos proyectos sociales, esos aportes a otros proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, eso dio como resultado. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar con las voluntarias que también hacen parte de esa comunidad externa que ingresa al hogar y con nuestras familias. Entonces, estamos realizando un trabajo los sábados con nuestras familias, pero entonces, digamos, al ser nuestras familias no es que sean familia, o sea, no es que se tome como familia, sino como comunidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad externa que ingresa al hogar. Entonces, ellos también están haciendo todo ese proceso con nosotras de realizar actividades pedagógicas. Digamos, todas las actividades que se están planteando para familia, para comunidad, van enfocadas a todas las propuestas pedagógicas que, como mencionaban mis compañeras, se están realizando. Entonces, pues, se realizó la adaptación a los módulos de telefónica, pues, teniendo en cuenta el contexto del hogar y, pues, estamos elaborando un baúl para, digamos, es una herramienta que queremos dejar como continuidad de nuestro proceso en el hogar, ¿sí? Porque eso apunta a nuestro proyecto, que, digamos, también tenga como esa continuidad, porque, pues, es algo que se evidencia que es necesario y que también se quiere dejar que los papás puedan seguir ingresando al aula con todos los estudiantes porque, digamos, no es como, digamos, la relación que ellos también ponen, ese afecto hacia los otros niños, eso también aporta a ese proceso pedagógico que se está llevando a cabo. Bueno, primero, respondiendo a tu pregunta, somos de la línea de pedagogía y didáctica, sin embargo, nos, o sea, como si nos ascribimos también a esta línea de artes porque utilizamos muchísimas estrategias que implementan el arte para, en la educación, entonces, por eso, venimos también a este seminario. Y también es como, no, no, lo que hablábamos a veces dentro del proyecto no romper, no sesgar, porque realmente la pedagogía se involucra en todos los procesos de humanización de los estudiantes, entonces, no, entonces acá pedagogía, acá arte, no, tal vez sí debería ser todo unido para también mostrar el impacto que tienen todas las estrategias que implementamos dentro de nuestros proyectos pedagógicos. Bueno, ahora dando respuesta a la pregunta de la profe que fue... ¿Cómo la propuesta que hicieron, cómo la desarrollaron? Entonces, nosotros trabajamos desde los módulos que plantea la Fundación Telefónica, estos módulos básicamente están divididos por actividades, cómo se desarrolla la actividad y pues, cómo los recursos que se necesitan, entonces nosotros ¿qué hicimos? Viendo los módulos dijimos, bueno, según el contexto en el que estamos, ¿qué se puede hacer con la actividad? Una actividad que se llamaba los inventos, entonces pues, no íbamos a coger los inventos y hacer el reexperimento, no, sino mostrar, sino adecuar, adecuar como las actividades para que los chicos tuvieran la experiencia, que para nosotros era lo importante, porque cuando iniciamos con el proyecto nos dimos cuenta que hasta un contacto con textura, para ellos era fuerte y era chocante, entonces no lo aprobaban o no lo resistían o de una reaccionaban y cuál era nuestro como objetivo principal, que ellos tuvieran la experiencia y aparte que comunicaran lo que ellos querían, para nosotros la comunicación dentro de nuestro proyecto es fundamental, lo que decía Street, al principio uno veía que no, solo el dedo, solo el dedo y no, no es solo el dedo, es que todo, todo, todo tu cuerpo se conecte con esa actividad, entonces para nosotros fue primero importante implementar los módulos y hacerles ajustes razonables, entonces también hicimos un formato de planeación muy parecido al que presentó la compañera, en donde pues proponíamos qué lenguaje artístico íbamos a trabajar, cómo lo íbamos a trabajar y qué íbamos a evaluar dentro de esos lenguajes artísticos, entonces nosotros como hemos venido explicando no realizamos las típicas sesiones pedagógicas de bueno, el uno más uno o vamos a cantar y a leer pues porque la población no lo daba, lo que hicimos fue abrir el camino para que empezaran a desarrollar procesos tanto motores como auditivos como visuales y en especial sensoriales porque igual faltaba mucho eso, entonces ¿qué hicimos? dentro de nuestras planeaciones ¿qué propusimos? material, muchísimo material, entonces era darles experiencias de todo lo que se pudiera, si alcanzaron a ver bien las fotografías, estaba arena, bolas de gel, pintura, música, todo el material que nosotros viéramos posible para que ellos pudieran experimentar su mundo fue para nosotros totalmente válido y que vimos que a medida que íbamos implementando este tipo de material obviamente con propósitos pedagógicos los chicos nos empezaron a dar muchísimas respuestas respuestas como risas respuestas como movimientos de cuerpo que no realizaban ya aguantaban cambiar de posición de boca arriba y aunque uno no lo crea y uno diga pues no son actividades que uno diga pues por qué están haciendo eso son actividades que realmente impactan dentro del proceso pedagógico ¿por qué? porque es una actividad que te permite comunicar con el estudiante entonces cuando el estudiante empieza a comunicarse con docente de inmediatamente empieza a comunicar con su medio entonces empezamos a ver evidencias de una niña que nunca nunca tocaba a nadie y empezó a tocar al compañero de al lado entonces ya para eso eso es evolución y es empezar a abrir los caminos de comunicación en un contexto que para muchos uno dirá no, no lo van a lograr nunca porque eran como las concepciones principales que se tenían esos imaginarios de pero usted ¿por qué le pone una canción si él no escucha? y no habían digamos audiometrías o algo que nos dijeran él no escucha y efectivamente escuchaba o digamos había personas que nos decían para una persona que presentaba baja visión pero usted ¿por qué le pone la imagen de un pulpo? y estaba pues obviamente adaptado entonces son esas cosas que medimos pedagógicamente igual desde esa investigación nos parece importante lo que nos decía Lina involucra a la comunidad y a la familia porque nosotros si bien hacemos un proyecto pedagógico el proyecto pedagógico llega a un final y eso o sea y eso sí es como una recomendación para todos los proyectos no dejarlo en bueno ya gracias por prestarnos la institución y ya sino buscar estrategias para que continúe entonces dentro de nuestra propuesta pedagógica que quedó quedó planteado un baúl en donde están los digamos que los módulos de telefónica son como unos libros entonces nosotros hicimos unos libros que tenían las actividades pero no se quedó en solo escribir las actividades sino digamos hicimos un CD donde estuviera la música que trabajamos los materiales que trabajamos obviamente como en un listado estuvo a los videos que utilizamos para las instrucciones instrucciones porque porque a veces llegan personas que dicen pero yo como trabajo arena entonces ahí se les decía mire la arena potencia esto 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 y toda esa actividad a futuro lo que queremos es que desde los talleres que estamos realizando se creen agentes o líderes de la pedagogía hospitalaria dentro de su contexto entonces que queremos que si digamos la profesora está en ese curso y llega alguien que no conoce el tema le diga mire nosotros le presentamos esta propuesta y podemos trabajar de acuerdo a esto y si él dice ay pero no sé cómo ahí está la respuesta se le tiene así como dice entonces esa fue nuestra propuesta básicamente pedagógica ¿cómo involucraron la familia con el arte? por medio el primer paso fueron los talleres que hicimos entonces en los talleres que hicimos había un taller que era cerca del arte entonces empezábamos a explicar digamos los lenguajes literarios entonces por ejemplo un papa decía me intereso en los títeres pero no sé qué es títeres nosotros le explicábamos al papa bien sea papá tío abuela recordemos que la familia no solo se enmarca en eso y él mismo preguntaba bueno ¿cómo lo construye? y nosotros trabajamos la construcción de ese como de ese mediador que como nosotros lo llamamos del arte aparte de eso también hicimos talleres de por qué el arte y digamos la sensopercepción porque a veces ellos también decían como la pintura pero él no ve la pintura pero él no siente entonces papá vea la respuesta que tiene la pintura en su familiar ¿cuál se viene? no, no, no es una pregunta sino es como algo que no se estaba lleno no escuchando a Paula porque es que nosotras como profesoras peleamos contra un diagnóstico y los diagnósticos de todos los participantes son una cosa que es como que todo el tiempo de la colchoneta y de la cámara no nos ha salido marcha y después de un año bueno, casi dos años de que se empezó el proyecto que se abudicó en la institución la chica o sea así entonces es como rescatar eso que se dio porque hay que la arena y de ese es que tiene un sentido si uno si están en las escuelas especiales para buscar el sentido para nosotros justificarlo y también el llamado a conocer el estudiante o sea uno a veces se sesga en el grupo y no en la individualidad de cada uno y hay individualidad si, si la hay uno la reconoce cuando uno se se compromete a conocer a sus estudiantes empieza a detectar cosas por ejemplo a nosotros nos pasó que teníamos un estudiante que si bien no respondía a veces como que quedaba callada como que no miraba y cuando a medida del proceso nos dimos cuenta que ella aprendía viendo nuestras actividades haciéndosela al compañero cuando ya ella veía que la actividad se le hacía al compañero ahí si ella quería que se le hicieran a ella entonces uno al principio uno decía ay si está mirando y ya pero cuando uno empieza a mirar a su estudiante y a decir él está explorando su medio a su manera eso desde ahí uno encaja y empieza a trabajar con esa persona bueno yo principalmente creo que nos permitió abrir como la mirada cuadrada de las actividades pedagógicas porque si bien uno a veces dice bueno trabajemos arte uno se desega en digamos la literatura le damos cuenta si en lo primero que uno lee y digamos nos pasó eso que nos enfocamos en cómo construir cuentos empezamos a investigar teoría de cuento nosotras súper preocupadas de cómo hacíamos cuentos cuando nos dimos cuenta que no era tal vez la construcción sino utilizar el cuento como medio para llegar al estudiante entonces también uno abre las ventanas los ojos y las ventanas de los ojos para decir el arte no tiene que ser tampoco tan tan medido sino que es libre y es un medio de expresión ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una respuesta para que tú el arte nos permitió ese reconocimiento como sujeto el ver que más allá de una parálisis o más allá de un down hay un alguien que le gusta explorar igual que nosotros entonces así como nosotras podíamos llegar con las súper actividades de vamos a pintar y vamos a hacer y a través del cuento que yo te voy a contar a nosotras casualmente nos pasa mucho que estamos con los bebés y las actividades no salen nunca como nosotros las queremos porque ellos hacen lo que ellos quieren entonces la pintada del marranito porque estamos reconociendo los animales de la granja a él no le gusta pero sí le gusta coger y pintarse los pies y pisar el marranito y hacer el sonido del marranito entonces ese reconocimiento de que hay otra persona y de que nosotras no somos las que tenemos el conocimiento absoluto sino que esa persona que está ahí nos está aportando a nosotras más a veces de lo que nosotros le aportamos a él ¿cuál es el impacto que ustedes han generado a las familias con las que han entrado a trabajar? ¿qué han dicho a ellos o qué esperaban ellos de trabajo que han dicho a ustedes ellos que tienen un casualmente hoy estábamos hablando hay dos mamás muy jóvenes pero muy jóvenes y muy jóvenes yo creo que esas niñas no tienen más de 17 años y una es mamá de unas mellizas y otra es mamá de un contador ellos tenían una modalidad de visitas que únicamente eran los miércoles de 10 a 12 donde las de 10 a 12 estaban una hora con la psicóloga bien fuera diciéndoles que tenían que subirle el peso que tenían porque están en un proceso de restitución familiar entonces donde la familia no es muy buena porque si no si fuera tan buena los niños no hubieran llegado nunca ya lo que nosotras hicimos fue entrar a cambiar y a romper todo ese todo esto que ellos tenían de que me siento con el psicólogo una hora luego me siento media hora con el fisio y nunca estuve con mi niño y si estuve con mi niño fue tenerlo alzado ahí esperando a ver qué decía el resto lo que nosotras estamos haciendo es entrando con los papás a aula y dejando que los papás exploren hoy justamente me sentaba con ellos y les decía bueno que les ha parecido la actividad les estamos dando más días de visita ellas pueden ir los miércoles los jueves y los sábados siempre y cuando nosotras estemos ahí y me explicaban que su relación con su hijo o con sus hijas era distinta que les gustaba más estar ahí y compartir con ellos hoy hicieron unas coronas súper lindas y una de las mamás lo que hizo fue hacerle la corona al niño y se pintó la cara a ella y luego fue y se paró en un espejo sin que nosotros le dijéramos mira este es el paso a paso ella fue y se paró en el espejo y le decía mira es me interés eres tú esta es tu mamita y estos son tus ojos y esta es tu nariz y esta es la de tu mamita y darte cuenta que somos los reyes panda y yo soy la reina y tú eres el rey entonces es todo ese proceso pedagógico que nosotras también hacemos y nosotros lo están haciendo y se está creando un vínculo más fuerte un vínculo que desde el amor de madre que es la primera educadora que tenemos todos le ayuda más al niño que tenerlo sentado afuera esperando que el psicólogo le diga es mamá y tiene que aprender también dando respuesta a tu pregunta en nuestro caso en nuestro caso en nuestro salón tenemos la abuela de un muchacho de un bebé que nos acompaña ya van dos clases que nos acompañan en el aula y la primera pues era como ¿qué hago? entonces nosotros le damos como las explicaciones de que el niño no solamente es como leerle cuentillas sino que por ejemplo por medio él le encanta mucho las texturas entonces como por medio de las texturas que las burbujas de agua que las actividades como de arena el agua todo eso le encanta y lo motiva más entonces la abuela del muchacho pues no tenía ni idea y empezó a aprender y esta mañana que las tuvimos en el salón pues ella de una vez ya fue directo al niño y fue a hacer lo que ya le habíamos explicado la clase pasada ella nos explicaba que pues es muy gratificante para ella ya que pues como decía Alejandra las visitas como siéntese con el niño en los brazos dele comida y se fue entonces como también como por medio de estas actividades pedagógicas ellos pueden compartir tiempo con sus familiares y aparte de eso les enseñan y pues promueven su desarrollo integral en ellos otra pues de las experiencias porque es que esto de familia ha sido difícil desde nosotras porque inicialmente teníamos como un miedo frente a si los papás iban a aceptar porque pues el tiempo con el niño era tan restringido y pues que ahora uno de estudiantes viniera a decirle de practicantes no pues entren a la obra y trabajen y pues tras de que están pidiendo tiempo con sus niños ellos ahí no lo ven y después de un tiempo que les damos muy corto pues teniendo en cuenta todas estas dinámicas que llevamos que los niños están en protección y demás entonces dijimos ¿será que los papás van a aceptar eso? además que no solo pedíamos que entran a la obra a trabajar con el chico y con su niño sino que con los compañeros entonces ¿puedo asuntar a mi hijo para ir a trabajar con otros niños? dijimos no pues sinceramente estamos un poquito locas porque pues vienen solo un día a ver a los niños y el resto del tiempo no lo tienen ni como que meterlos a la obra a trabajar y con otros niños era algo como medio descabellado iniciamos con los papás en la obra fue difícil entrarlos porque pues como hay pocas familias muchas no tienen de pronto el tiempo y decían no pues si puedo venir hoy dentro de ocho días quizás no pero entonces también ellos vieron que pueden trabajar pueden aprender y ellos mismos se desenvuelven de unas formas que uno dice pues o sea no necesito no estar encima haga esto haga lo otro y ellos no están todo el tiempo preguntando y ahora que sí y ahora que hago ellos empiezan a trabajar y como que les fluye esa enseñanza desde lo materno a lo paterno y pues desde la familia que usted sabe que es el primer la primera instancia donde los chicos aprenden entonces pues por este lado los chicos también las actitudes las dinámicas que se veían dentro del aula pues nos dejaron como calladas desde ese punto ahora con lo que les digo de empezar a trabajar con otros chicos vimos también mucha disposición con las familias que era algo que lo que de pronto más nos tenía pensando que si sustaban a su chico para trabajar y la dinámica del aula de las actividades da para que los papás trabajen con su niño y traban con otros niños porque inicialmente trabajábamos digamos uno a uno docente con el chico y empezamos a ver desde el arte un árbol juntamos si están en la colchoneta pongámoslo juntos que se toque mira salúdalo y tienes a tal compañero vas a trabajar con él y los cambios definitivamente se han visto porque los chicos ya interactúan más saben que están con ese otro y no que solamente la docente es la que va a venir a trabajar va a ser cinco o diez minutos y para que apareo al otro para que todos puedan hacer la actividad entonces trabajamos ya grupos y hacemos digamos un producto de a grupos de a parejas de a tres y pues eso también nos ha dejado resultados hoy precisamente estamos en la institución y dentro de estas dinámicas de que la familia entre una chica que no tiene digamos a su familia estaba pidiendo atención de la mamá de su compañera y fue pues súper verla no quiso trabajar con la docente ni con la otra docente ni con nadie y me gustaba bravísima la chica pero entonces empezó a pedir como esa atención de la mamá y la mamá empezó a trabajar con las dos y claro esa actividad fluyó y hicieron maravillas ahí entre las tres entonces pues esa parte también nos dejó como calladas viendo que sí ese trabajo les da como la posibilidad de abrirse un poco más y los papás también son pues después es aprender como también listo y con esto que trabajo que hago que les desarrollo y ellos también iban solitos haciendo sin que nosotras digamos les lleváramos como una pauta pues les damos la general digamos vamos a trabajar esto para desarrollar y de ahí para allá nos sorprende con muchísimas cosas incluso los chicos con las actitudes que se demuestran y la disposición frente a las actividades yo voy a decir lo último que es cortito que es como evidencia de que mi proyecto no es de familia pero igual como estamos ahí se nota se nota el caso de las mamás personalmente hay mamás universales en mi grupo solo hay una mamá imagínense en la fundación el hogar atiende 55 mamás hay 20 familias de las 20 familias solo van 4 entonces hay mamás universales y en serio que el trabajo se nota y es así hasta que la señora no pasa es el punto de que el trabajo ha sido tan bueno que la mamá está ahí y si se le olvidó saludar a una chica esa chica no trabaja todo el día ni conmigo ni con la profesora ni con nadie hasta que la mamá no venga se desculpe y le explique que se le olvidó que se le pasó entonces es como una evidencia importante de ese trabajo de familia que no puede de este proyecto ¿ver? ya también todas las cosas pide aquí ¿qué aporte nos hacen a la línea? ¿quién no contesta? bueno yo primero coincido con Astrid en decir que no 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 podemos sesgar el arte si el aporte que le hacemos a la línea es hacer una invitación a abrir los espacios pedagógicos para distintos contextos no cerrar el arte a digamos lo que está pasando ahora arte en primera infancia en la escuela cuatro paredes y bueno esa es la educación artística no la educación artística se da desde que una persona quiera aprender y exista ¿quién? para poderle enseñar y me parece que también arte en expresión realmente es un mediador para nosotros el arte realmente al principio cuando empezamos el proyecto si nos hicieron esta crítica constructiva no es una técnica no es una técnica no es algo que decimos si lo involucramos dentro de las planeaciones y quedó como una técnica a trabajar no el arte es un mediador y lo demostramos porque es un mediador de comunicación de expresión y desarrollo emocional entonces estos tres factores impactan en los procesos educativos y pues lo que nosotras decimos si impactan en un contexto donde si existe como unos procesos complejos dentro de los procesos pedagógicos como lo va a impactar en una escuela o en otros medios que tengan como mayor facilidad para trabajar distintas áreas educativas este escrito pues lo hicimos cada una personal el mío se llama hogar Santa Rita de Casia una experiencia gratificante durante mi proceso de dos años dentro del hogar Santa Rita de Casia he experimentado diferentes emociones al respecto del trabajo que se lleva a cabo con los niños niñas y adolescentes que se encuentran allí desde un comienzo sentía miedo al no saber cómo enfrentarme ni cómo intervenir con ellos ya que en mis anteriores prácticas siempre me encontraba en aula regular tenía miedo de sentirme frustrada al no saber cómo responderles ni atenderles de la manera adecuada inicié con los más pequeños siendo la más afectuosa en brindar ese aprendizaje que tenemos que entregar como educadoras especiales siempre enfatizando en el afecto que a estos pequeños les hace falta con el tiempo empecé a quitarme esos miedos que tenía desde un principio pero siempre queda ese susto porque en el hogar no solo se encuentran niños pequeños sino adolescentes que con el tiempo decidí tomarlo como un reto después de una temporada de trabajar con los más pequeños del hogar llegó el cambio de salón donde me enfrentaría a los jóvenes y a los más grandes del hogar al principio fue duro el momento de trabajar con ellos ya que no sabía cómo moverlos acomodarlos en la colchoneta siempre me rondé al pensamiento de que si llegara a realizar un mal movimiento podría lastimarlos entre otros pensamientos más pero siempre dejando mi mejor trabajo ante ellos para así demostrarme que si podía trabajar igual de bien que lo hacía con los más pequeños mi mayor alegría fue cuando empecé a darme cuenta que estos muchachos aprovechaban al máximo todas las planeaciones que se les realizaban y más gratificante el saber que tanto ellos como las docentes en el salón nos divertíamos en el momento de intervención como proyecto manejamos los lenguajes artísticos entre los musical visual literario y escénico el cual se realiza en las adaptaciones pertinentes teniendo en cuenta la población dentro del hogar dentro de todas las actividades desarrolladas me quedan grandes recuerdos como el trabajar con plastrina casera diferentes actividades sobre agua arena bolitas de gel entre otras donde los niños y adolescentes experimentan diferentes texturas por todo su cuerpo dejando de lado la idea de ensuciarse tanto como ellos como nosotros las docentes y enfocándonos en lo más importante que es el aprendizaje pues como vieron en las fotos de la presentación estaba el niño con la tina de arena donde los sumergimos el del agua con jabón y entre otras por lo anterior trabajo un día con los grandes y otro día con los pequeños retomando con alegría y amor todos los momentos que han pasado dentro del hogar hoy en día puedo decir que ya no tengo miedo ni susto ni volver a sentir todas esas emociones que me producían desde un principio del hogar que los días más especiales son dos días a la semana en los cuales dejamos todas nuestras energías con un fin dejarles buenos recuerdos y sacar más de una sonrisa a los niños y niños y adolescentes con este paso en mi vida he crecido como profesional pero ante todo como persona siempre recordando los excelentes momentos que pasé y pasaremos junto a mis compañeras de salón de darnos cuenta que como la mínima actividad se puede producir tanta felicidad en estos niños y de como nosotras poco a poco nos hacemos parte de sus pequeñas vidas porque ante todo hay que verlos como personas y no como el niño con discapacidad creo que hoy hemos tenido la oportunidad de tener unas experiencias con unos diálogos muy interesantes entre la pedagogía y la didáctica creo que de hecho nosotros desde la línea nunca hemos desconocido las fortalezas que tenemos que adquirir de la pedagogía porque pues no seríamos educadores especiales sino artistas y creo que es ahí donde nos diferenciamos y las reflexiones que salen hoy de los lenguajes artísticos las expresiones artísticas y sus propias comprensiones del arte pues dan cuenta de que pues vamos por el camino correcto que nos hemos fortalecido muchísimo que ya no hablamos de herramientas sino de una mediación y de como eso nos permite estar con los otros y las otras y como también permite que los sujetos sean reconocidos en un contexto que creo que es lo más valioso e importante de nuestra labor docente saber que hay un sujeto y unos sujetos que están en el entorno que permiten unos diálogos permanentes en construcción de personas y que el conocimiento es importante pero hay otros tipos de conocimientos que son útiles para la vida como son las relaciones con los otros y que eso hace que tengamos otra mirada frente a la educación artística los lenguajes el arte las expresiones las mamás los hijos y ustedes mismas yo creo que cambiaron desde su proyecto uno cambia mucho independientemente de los diálogos que pueda llegar a tener en este sentido les damos muchas gracias de nuevo un aplauso para el grupo por su disposición